En este video veremos cómo crear una receta en LITOS POS. Cuando se vende un artículo con una receta, la cantidad subsiguiente de ingredientes se deducirá del inventario, lo que ayuda a realizar un seguimiento de los beneficios. Comencemos. Haga clic en artículo en el menú lateral y vaya a la receta. Haga clic en el botón añadir receta en la parte superior derecha. Dale un nombre a tu receta. En la columna seleccionar artículo, especifique el artículo al que pertenece esta receta e introduzca la cantidad del artículo que está elaborando. Ahora, añadamos los ingredientes y sus cantidades. Seleccione el primer ingrediente e introduzca la cantidad. A continuación, haga clic en este botón más para añadir los siguientes ingredientes. Después de añadir todos los ingredientes, haz clic en el botón enviar para guardar la receta. Se trata de crear una receta receta. Gracias por vernos.